Pregunta también Julia Simarro, ¿qué política se va a seguir con los menores no acompañados para facilitar su búsqueda de trabajo o sus estudios? Pues me encanta que nos preguntéis eso. Los menores no acompañados en este país, la responsabilidad de los menores no acompañados reside en las comunidades autónomas, en las comunidades autónomas y en el Ministerio de Derechos Sociales. Nosotros, por nuestra parte, la competencia que tenemos con los menores no acompañados reside en la regulación documental. Lo primero que hicimos durante el mes de marzo fue dar permiso de trabajo. Los menores no acompañados en España, hasta que les dimos el permiso de trabajo, yo personalmente firmé esta instrucción de la que estoy muy orgullosa, tenían residencias no lucrativas, pero no podían trabajar. Lo que hicimos fue eliminar una desigualdad histórica para que pudieran equipar hasta el resto de los niños españoles y a los niños menos no acompañados, entre 16 y 18 años, tienen derecho a trabajar en España. Han trabajado en algunas campañas agrícolas. Durante la pandemia ha sido un éxito total, los empresarios han estado muy contentos y los niños también, porque era su primer trabajo. Se ha puesto demasiado el foco sobre ellos, porque en el último año, a raíz de las campañas de Vox contra lo que ellos llaman los menas, ha habido una presión tremenda sobre ese colectivo. Sí, bueno, nosotros no hacemos política con la vida de los migrantes, nosotros sacamos siempre aspecto positivo, muchos de estos migrantes han trabajado en sectores esenciales cuando nosotros ni siquiera podíamos hacerlo, porque muchos de nosotros estábamos enfermos o muchos de nosotros no vamos al campo a trabajar. Entonces, nosotros no queremos ligar nunca migración con pandemia, o por qué no se hacen PCR cuando llega, cuando está en un avión, cuando eso no es cierto, cuando no se puede justificar que es gente que esté indocumentada, cuando todos los migrantes en España que entran por vía irregular tienen un PCR hecho. Quiero decir, todos estos discursos a nosotros no nos los tomamos en cuenta. Queremos que la mejor forma de luchar contra los discursos de odio y la xenofobia es la gestión. Eso es importante. Gracias.